Con mucho cariño para todos ustedes. Puerto Rico. De Carolina sale el reggaetón. Pichea Maldiva, yo me quedo en Palomino. Si no me voy perrete, un saludo a mis vecinos. Aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no. La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, no, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Pido con mi corillo que somos un montón. Le falta sazón, batería y reggaetón. Pido con mi corillo que somos un montón. Welcome to the caratón, tón, tón, tón. Buenas noches, Grammy. Dice. Hey. 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 ¿Qué si se prende esto? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos y yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Que voy a darte habla de selfie al bebé Mami tú y veleo Pero como quiera yo voy a buscarte Porque tú estás bueno y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan andándote los peces Y tú te mojas Yo estoy ready pa' ser fielte Tranquila que yo sé que te padeces La otra vez en la playa te emborrachaste Y pediste que te bese, bese ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prende eso, prende eso! ¡Que se sienta! ¿Dónde están los latinos esta noche en Los Ángeles? ¿Dónde están? Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esta chapa se habla en todas las barberías Y en el calmado, y en el calmado Ey, ey, tu novio se cree Romeo Y yo le voy a hacer como don Le voy a hacer como don Don, 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 don ¿Qué tú dices? Salito a tu mundo Oye, ya Dios me perdonó, falta tú Estoy borracho, borracho Oye, ya, 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 ya La verdadera sienta, 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 sienta ¡Vamos, vamos, vamos! No le baje, 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 no, 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 no ¡Vamos, vamos! ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¡Estamos en los Grammy! ¡República Dominicana, Puerto Rico! ¡Que viva la música latina, puñeta! ¡Dime qué fue! ¡Fue! ¡Que viva la música latina, puñeta, 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 puñeta! ¡Shoty, whinita, puñeta, 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 puñeta! ¡Fotino! Y nunca va a bajarle, eh Aquí todo el mundo a calle Esto es PR, dime a quién tú va a frontearle Yeah, yeah Así soy yo, eh Y nunca va a bajarle, yeah Baja pa'l calentón Pa' ver si es verdad que tú va a matarme, brr Los tambores de 160 pa' los R Tirando tiro hasta que la espilla me encierre Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente Y tengo mi vestido con el de 30 de aparente Uy No quieren muertos están comentando Lebrón no falla aunque lo estén ardiendo Y no que me manden a matar a los que me maten O que me salgan a que salen y que los casen En la cara me voy a tatuar que soy el más real Pa' matarme tienen que preguntarle al oriental Y si me muero en el Choli va a ser mi funeral Y son 500 mil pa'l choba yo no voy a cantar Deja los cuentos esos de gallego Que yo soy lo más cabrón en PR de este ego Tú eres humilde pa' los que están ciegos Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego Cabrón que carajo tú estás fronteando Si todos los que me tiran terminan mamando Pa' que yo me calle a todos ustedes están rezando Voy subiendo y ellos van bajando Así soy yo Y nunca voy a bajarle Aquí está el mundo en calle Esto es PR dime quién tú va a frontearle Así soy yo Así soy yo Y nunca voy a bajarle Y nunca voy a bajarle Más pa'l calentón Pa' ver si es verdad que tú vas a matarme Yeah, 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 yeah Cabrón no te la crea Que este perro te la baby moliontean Ey, to' mis gallos son de pelea Saca pechis te meten palmetazo como rifle Los perchitos en caravana De tequisimia hasta la gran manzana A mis cinco jóvenes me tienen la fama A mí llevan los veinticinco Luego los camas te la ganan Ey, y con los mimos desde kinder Este fácil, este limbal Ustedes no ganan ni por Tinder La escuelita cabrón le sonamo' el timbre Fumando Wi-Fi en el recreo Las babies se pegan Aquí no molesta el chapeo Las costas van pa' dentro Cabrón pa' mí nunca el cateo Yo voy pa'l frente y yo nunca la veo El que todos siguen Soy la estrella de Berlin Ey, la manzana en el Edén Ya me concedo los Mercedes-Benz Yo no he cambiado Cambio la forma en la que me ven Ey, yeah, 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 yeah Regalé hasta la muerte, oíte, cabrón Corríe con los dioses Bad Bunny, baby Eh, baby, baby Manto cable, oíte, cabrón Anuel Anuel Bad Bunny Regalé hasta la muerte, baby Vamo' a religión, meh Regalé hasta la muerte, baby Da paciencia Ey, ey, ey Gaby Music Gaby Music Chris Jedi, oíte, cabrón Chris Jedi Yeah, 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 yeah Así soy yo Dímelo, Nino Así soy yo Marajime dulce como Candy Así soy yo Uy Así soy yo Así soy yo Así soy yo Marr 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 Gracias.